Comencemos entonces. La charla de hoy, como decía ahí Jormann, una gentil introducción a la infraestructura como código. Le quise poner este prefijo de gentil, ¿verdad? Porque yo creo que lo que pasa hoy día con toda esta avalancha de información, de cursos, de artículos, ¿verdad? Y un montón de cosas. Finalmente como que uno se tiende a perder, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó eso. Antes de meterme un poco en esta parte de la infraestructura como código, que a mí me gusta mucho, he descubierto que me gusta mucho. Y nada, finalmente es como para poder mostrarle un poco cómo fue, cómo yo lo empecé a tomar, ¿verdad? Quizás por dónde empezar a comerse, ¿verdad? Este gran pastel, ¿verdad? Que es la infraestructura como código. Así que nada, vamos a hablar ahora un ratito de ello. Me presento, yo soy Nicolás Ávila, soy Principal Software Engineer en una empresa que se llama Hiccups. No es de hipo, es Hiccups, que es Health Informatics Custom Applications, eso significa. De profesión, soy fonaudiólogo. Como dice ahí, fonaudiólogo de formación, pero developer de corazón. Hace como 21 años atrás empecé a programar ahí, a meterme a programar y aproximadamente como hace unos 12 años ya estoy metido 100% en esto, trabajando en varias empresas. Soy organizador de Angular Chile, hace ya varios años, desde el 2018 y miembro de DevChile, la comunidad que vengo a representar ahora. Así que a todos los huemules y huemulas, no sé si se dirá así, les mando ahí un gran, gran, gran abrazo también. Me gusta la informática en salud y es lo que me especialicé como para poder mezclar un poco mi formación con lo que me desempeño, ¿verdad? Me gustan mucho los animales, las plantas y también el pixel art. De las redes, ahí me pueden seguir. Nico Ávila, estoy en X, tiendo a decirle Twitter todavía, pero ya, en X, ahí en el Instagram también me pueden encontrar, en LinkedIn, etc. Así que ahí estoy de vez en cuando publicando algunas cosas, ¿verdad? Me gusta mucho compartir en la comunidad. Yo creo que todo esto que los chicos y chicas de JavaScript Chile están haciendo es muy importante poder compartir los conocimientos que tenemos, apoyarnos entre nosotros y que básicamente todos salgamos adelante. Bien, vamos entonces a empezar a hablar de esto de la infraestructura como código. Normalmente, siempre nosotros nos vamos a enfocar en la parte como el desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo de nuestras aplicaciones, súper bien. Quizás podemos tomar ciertas decisiones de arquitectura, ¿verdad? De si vamos a utilizar React, ¿verdad? Node, Python, etc., ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre nos vamos a enfocar en eso, pero es solamente una parte del problema, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar que nuestra aplicación, sistema o como se llame, va a tener todo un andamiaje por detrás que va a sustentar esa operación, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que planificar adecuadamente nuestra infraestructura, ¿verdad? Es decir, toda la infraestructura desde ya sean servidores, ¿verdad? Funciones serverless, bases de datos, configuraciones de red, DNS, etc., 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 etc. Funcionen adecuadamente para poder soportar esta aplicación. Entonces, la planificación de nuestra infraestructura también es un paso, no digo el más importante, ¿verdad? Pero también es un paso muy importante dentro de todo este ciclo de desarrollo de software. Entonces, dependiendo lógicamente de dónde ustedes estén trabajando, van a haber quizás roles específicos, ¿verdad? Que se van a encargar un poco más de esto o quizás a veces cuando las empresas son más chiquititas. Y ahí, no sé, pues, presumo que, no sé, pues, para las personas que tienen startup acá, donde son un poquito más como hombre-orquesta, ¿verdad? Bueno, hay que meterse como hombre o mujer-orquesta, hay que meterse en todo esto, ¿verdad? Entonces, nada, finalmente es importante poder poner atención a esto. Yo recuerdo cuando estaba en estos tiempos mozos del software, cuando uno tenía estos cipanel, ¿verdad? Se metía por FTP a subir su sistema en PHP, donde mezclamos ahí el HTP con PHP, con las conexiones a base de datos, no, así, pero unas delicias de seguridad. Yo creo que algunos de ustedes se pueden acordar, pero hoy día el ecosistema es un poquito más complejo, ¿verdad? Ya en realidad no nos encontramos mucho con este esquema, ¿verdad? Sino más bien en donde hay arquitectura súper compleja. Hace ya varios años atrás, por así decirlo, todos los proveedores de la nube son los que tienen, por así decirlo, mayor relevancia, ¿verdad?, para esto. Rara vez ya ahora encontramos quizás empresas que tienen sus propios servidores, todavía lo siguen teniendo, lógicamente, sobre todo empresas grandes, bancos, etcétera, y está bien, ¿verdad? Pero muchos de los procesos que lleva la empresa se han migrado a la nube y lógicamente también se necesita provisionar y configurar la infraestructura, ¿verdad? Entonces, todo esto va cambiando un poco. Las cosas, como dice acá, son un poco distintas. ¿Y qué cambia, ya? ¿Qué cambia? Bueno, cambia la complejidad, ¿verdad? Porque no digo que antes quizás las cosas eran menos complejas, pero a medida que va pasando el tiempo, se van agregando nuevas tecnologías, hay nuevos estudios, hay nuevos descubrimientos, ¿verdad? Hay otras tecnologías que van saliendo y, lógicamente, el escenario es más complejo. Y ya el hacer todas estas configuraciones a mano se vuelve insostenible, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando finalmente nosotros nos dedicamos a hacer todas estas configuraciones a mano de la infraestructura que soporte nuestro sistema? Pueden haber errores, ¿verdad? Puede quedar desordenado, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, hoy día todo este tema de la automatización, ya sea la automatización del despliegue de nuestras aplicaciones o la automatización de la provisión y la configuración de nuestra infraestructura, toma un papel relevante, como les decía, en el ciclo de desarrollo de soporte. Y es ahí donde sale este término, ya que es la infraestructura como código, ¿ya? Es decir, cómo yo voy a configurar, administrar y provisionar la infraestructura que voy a necesitar, ¿verdad? Para poder sustentar mi software, mi sistema, etcétera, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer a través de código, ¿verdad? Que existen varias herramientas y ya lo vamos a ver, que nos permite automatizar estos procesos. Estas tareas complejas que eran de configuración del DNS a mano, que viendo las cuestiones, levantando los servidores uno u otro, etcétera, hoy día nosotros podemos tenerlo en código, ¿verdad? Y ese código, como es código, lo podemos versionar. Y adicionalmente, como lo podemos versionar, podemos trabajar también en colaboración con el resto de los equipos. Entonces, trae una serie de beneficios bastante interesantes el poder utilizar la infraestructura y la configuración, provisión de nuestra infraestructura como código. Entonces, yo pongo esto, ¿verdad? O sea, como antes de la infraestructura como código, no digo que quizás quede así un poco las configuraciones que nosotros queríamos hacer, pero después de la infraestructura como código, tenemos muchas más probabilidades de que nuestro ambiente esté bien ordenadito, ¿verdad? Y ya nuestro sistema, ¿verdad?, que va a representar la persona que va a dormir acá, no va a dormir en esta pieza tan desordenada, sino que en un dormitorio mucho más bonito, ¿bien? Y para lograr este cometido, ya, de tener todo esto sustentado bajo código, tener todo esto ordenadito, poder trabajar en equipo, etcétera, tenemos una serie de herramientas que podemos echar mano. Y si ustedes se meten a Google, ¿verdad?, o a Dev.io, a Medium, etcétera, van a encontrar un montón de posts, ¿verdad?, de toda esta herramienta que salen, Ansible, Pulumi, Chef, Terraform, Puppet, herramientas un poco más, no sé, pues de CloudFormation, de Amazon Web Service, OpenTofu, que salió como a la palestra hace muy poquito. Entonces, si se fijan, toda esta nube de conceptos también hace dificulta un poco más el tema, ¿verdad?, de poder iniciar por algún lado en particular, ¿verdad? Todas estas herramientas sirven para este propósito de la infraestructura como código, pero hay algunas que llegan hasta cierto punto, ¿verdad?, y otras que ven otros temas. Por ejemplo, no sé, Terraform quizás nos sirve para provisionar y configurar la infraestructura, versus que Ansible quizás también nos sirve un poco para provisionar la infraestructura, pero es muy útil, por ejemplo, para la configuración, ¿verdad?, de servidores que quizás yo provisioné, quizás previamente con Terraform. Pero bueno, no vamos a hablar de todas estas herramientas. Hoy día les vengo a hablar de esta que a mí me gusta mucho, que es Terraform, ¿verdad? Y por eso acá puse a estos e-books que están acá tratando de promover la palabra del señor de Terraform, ¿ya? Terraform es una herramienta, ¿ya?, creada por una empresa llamada Hachicor, ¿ya?, que es una herramienta de infraestructura como código que básicamente nos permite provisionar y configurar, ya sea recursos cloud o on-premise, utilizando un lenguaje de programación en particular. Ya es una herramienta bien interesante y ahí les voy a mostrar brevemente de qué se trata esto, ¿ya? En Terraform, cuando nosotros trabajamos con Terraform, vamos a trabajar provisionando, ¿verdad?, infraestructura con un objetivo en particular, ¿verdad? Queremos configurar, por ejemplo, no sé, ciertos servidores en Google Cloud, por ejemplo, o queremos configurar ciertos servidores, por ejemplo, en Amazon o algunas bases de datos en Hachicor, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar eso, ¿verdad? Y cada uno de estos proveedores de nube, y acá estoy poniendo particularmente el ejemplo de los proveedores de nube, tienen una API, ¿verdad?, para poder trabajar y realizar todas estas operaciones. Terraform tiene este concepto que se llaman los providers, ¿ya? Y los providers básicamente nos permiten interactuar con las APIs target, ¿verdad?, con las APIs objetivo de lo que nosotros queremos configurar o provisionar, ¿ya? Y si ustedes se fijan, si se meten a la página de Terraform y particularmente a la parte de los proveedores, van a encontrar una serie infinita de providers que son oficiales de Terraform, para poder trabajar con Amazon Web Service, para poder trabajar con GCP, con Hachicor, con Google, etc. O sea, tienen para todo. Y también, si no existe, ¿verdad?, bueno, la comunidad también al rescate crea también sus propios providers. Y si les falta un provider a ustedes, bueno, Terraform provee también un SDK para poder crear sus propios providers. Entonces, acá las posibilidades son infinitas, ¿bien? Ahora, ¿cómo trabajamos con Terraform? Con Terraform vamos a trabajar, como ya le había hablado previamente, con estos archivos de Terraform, de configuración que utilizan un lenguaje especial, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero también hay un concepto bien relevante cuando nosotros trabajamos con Terraform, que es el state, ¿verdad? Y el state básicamente es una foto, a través del tiempo, de lo que está configurado y provisionado en nuestra infraestructura target, ¿verdad? Nosotros, cada vez que realizamos una operación, ya sea de crear, modificar o eliminar, configuraciones, recursos, etc., van quedando almacenados en el state. Por defecto, el state, si ustedes no lo declaran, ¡ay, chuta! Me fui al final de la presentación. Por defecto, si ustedes no lo declaran, el state se va a guardar en forma local. Es decir, en sus computadores donde ustedes están corriendo esta herramienta. Pero la gracia de poder trabajar con Terraform es que, lógicamente, nosotros también podamos versionar todos estos cambios, y, lógicamente, compartirlo con el resto de personas que están trabajando quizás en un proyecto para, por ejemplo, no sé, uno se va a encargar de trabajar en todo el provisionamiento de infraestructura de los servidores y otra persona se va a encargar en todo el provisionamiento de la infraestructura de la configuración de red, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este state, ¿verdad? Ya no nos sirve tener este state local, porque finalmente tendríamos como dos versiones diferentes. Quizá en el computador del desarrollador 1 va a haber una versión y en el del desarrollador 2 otra versión, ¿ya? Entonces, Terraform también nos provee dos sabores adicionales. Uno, de poder tener este state en un bucket remoto, ¿ya? En donde yo voy a poder leer ese state y, lógicamente, modificarlo mediante las operaciones que yo haga con Terraform. Y también Terraform y HatchiCorp en realidad provee una solución llamada Terraform Cloud, ¿verdad? Que tiene una capa gratuita en donde yo puedo trabajar con un state que tenga una cantidad finita de recursos, bien, bien chiquitita, y también se va a poder trabajar, como se llama, con un plan pagado, en donde, bueno, ahí dependiendo de lo que ustedes necesiten, lógicamente se va a pagar. Bien, tenemos estos componentes, ¿verdad? Tenemos un paso adicional que es el planificar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya escribimos nuestra, lo que queremos lograr en nuestra, en nuestro target, ¿verdad? Final, nosotros generalmente vamos a hacer un plan, ¿ya? Y el plan revisa todos los cambios, todas las cosas que nosotros estamos declarando respecto a la configuración de nuestra infraestructura y te dice, mira, voy a crear todas estas cosas, voy a eliminar todo esto y voy a modificar todo esto, ¿ya? Se dice, ah, perfecto, yo puedo ahí saber finalmente lo que va a ocurrir. El paso final, que es el apply, ¿ya? Nos permite aplicar los cambios que están previamente declarados en el plan, ¿ya? Es decir, nos va a decir, oye, ¿estás seguro que yo voy a crear estos servidores? Voy a realizar estas modificaciones de redes, etcétera. Voy a hacer todas estas cosas. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Y empieza automáticamente Terraform a hacer cada una de estas cosas. Entonces, una herramienta súper interesante para poder trabajar en todos estos temas de infraestructura como código. ¿Cómo se utiliza esta maravilla? Bueno, ya algo les había dicho que uno utiliza un lenguaje, ¿verdad? De programación en particular llamado HCL, ¿ya? Que se llama Hachicorp Configuration Language, ¿ya? En donde yo voy a declarar, utilizando una sintaxis especial, ciertos recursos y ciertos elementos para poder trabajar con la infraestructura como código. Pero yo creo que lo más importante para poder trabajar con Terraform es esto que está acá. Son la parte de cómo voy a declarar un recurso. Entonces, vamos rápidamente a ver de qué se trata. Declaro esta palabra reservada llamada resource. El tipo del recurso, por ejemplo, si voy a crear un servidor, voy a crear una función, un contenedor, etcétera, un clúster de Kubernetes. Vayan a saber ustedes, ¿verdad? El nombre que yo le quiero dar a ese recurso y todos los parámetros necesarios para ese tipo de recurso en particular. Y ahora ustedes me van a poder decir, ya, Nico, pero, pucha, ¿cómo sé cuál voy a poder utilizar? Bueno, dependiendo del tipo de provider que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, si ustedes están utilizando el provider de GCP, ¿ya? Bueno, van a tener disponible toda la lista de los tipos de recursos de GCP. Ya sean máquinas virtuales, ya sean cloud runs, ¿verdad? VPC, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, ustedes van a la página de Terraform, revisan la, ¿cómo se llama? La documentación oficial y van a poder ver los parámetros, ya que se utilizan, ¿verdad? Para poder hacer esto. No creo que alcance a hacer la demo en cinco minutos, pero, de todos modos, les voy a dejar el link al repositorio. Un repositorio que ahí creé, lógicamente, para esta sesión, en donde ustedes van a poder clonar esto y van a poder, con las instrucciones que sale ahí en el readme, van a poder ver, jugar. Y ahí lo que van a lograr es poder crear un bucket en Google Cloud, un bucket donde almacenar información, ¿ya? Y como segundo paso, van a poder subir la foto de mi perrita, mi perrita que se llama Fátima, a este bucket. Y así ustedes van a poder empezar a meter mano, ¿verdad? En toda esta parte de la infraestructura como código. Finalmente, para cerrar, les vengo con una copucha, ¿ya? Esta copucha es lo que sale acá en esta imagen. Esto que sale OpenTofu. Y OpenTofu es algo que está saliendo ahora hace muy poquito y sale como un proyecto, como un fork de Terraform, ¿ya? Hachicorp, que es la empresa que maneja Terraform, hizo un movimiento que quizás no le agradó mucho como a la comunidad que utiliza Terraform, que fue un cambio de licencia, ¿ya? A partir de la versión 1.6 en adelante. Este cambio de licencia, lógicamente, no le gustó a la comunidad y la comunidad dijo, oye, si usted no revierte en esto, nosotros vamos a hacer un fork y vamos a hacer una versión open source, real open source de Terraform. Le pidieron a Hachicorp que donara Terraform a la Linux Foundation. Lógicamente, ellos dijeron que no. Así que la gente de OpenTofu dijo, perfecto, nosotros vamos a hacer un fork de esto y vamos a hacer nuestro propio, propio, ¿cómo se llama? Versión de Terraform con juegos de azar. Y, básicamente, si usted ahora se mete, en verdad, todo este tema de OpenTofu está ganando mucha relevancia y, bueno, van a poder ahí encontrar un montón de artículos en internet al respecto. Así que eso les traía para ahora. Muchas gracias y recuerden donar porque si no, esta cosa no funciona.